Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que sientes De bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje Donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar a cancón O a la vida en la marea Deseo que todo se vaya de piso Me voy a ir de creas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo se vaya de luna No espero visitas Así que no vayas que patino estoy Yo patino estoy Patino estoy Yo patino estoy Patino estoy Ya, 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 ya Junté lo más hermoso Junté lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles Los detalles, las cosas Junté lo más hermoso Junté lo más hermoso Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tendré de olvidarte Si tú quieres mi amor Pero a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tendré de olvidarte Si tú quieres mi amor Pero a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Ay Dios Ay Dios Bien Muy excelente Guau Guau No, no, no No, no ¿Soy killer señal? Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te eras Por volver a sentir Quienes en que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Que a la tarde, que se murió por llenarme de detalles Y palabras amables Oye, si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Y ese ángel, una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Y ese ángel, una noche de locura interminable Me ha dicho el viento, no eres para mí Lo oigo todo el tiempo, no eres para mí Me lo ha dicho el viento, no eres para mí La sombra que pasa, lo que me abraza a tus ojos mirándome La calle que canta, canta de llaro, el mundo volviéndose Y yo sé que tienes miedo, no es un buen momento para ti Y para él lo que aún más viene sucediendo Quiero sentir más de la cuenta, corazones y músculos y no las te reviento Extraño, si a ti te atreprende Para él somos tan viejos Tiempo, uh, quiere más tiempo Mira más latiendo, ¿es acaso lo que siento? No eres para mí, yo soy para ti El viento me latijo cuando es súper suave, sin ti Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Ni para él no me pierdes sucediendo Pero eres para mí Me lo has dicho al viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo, eres para mí Me lo has dicho al viento, eres para mí Lo oigo todo el tiempo Un soldado a casa y regresó Y un niño enfermo se curó Yo sé que los milagros no te asustan Un desamparado se salvó por causa de un abue Y hoy nadie lo remudió Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Un hambriento que tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto acabará Que en el mundo reinará la paz Miseria alguna Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Creer en mí me trajo hasta el factor X ¡Ajúa! Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que bien me engañó Yo hubiera metido las manos al fuego Por él y su amor Nada ha sido en serio Todo fue una broma Qué clase de persona Él se cree que soy Cuando vio que hablaba De mi amor en serio En ese momento Me miró y se rió Y me dijo es broma Nada ha sido en serio ¿Cómo crees, paloma, que te quiero yo? Aquí son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te quiñó enojo Y como una guitarra Poquito a poco Te coge y te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero qué bonito se siente Cuando uno te da un besito Te dice te quiero Y poco a poquito Se mete adentro Y se va hasta el fondo De tu corazón Muchas, muchas gracias